Luego de la aparición de una narcomanta en el cruce de las avenidas López Mateos Poniente y Avenida de la Convención, en la cual se hace referencia a la culpabilidad de algunos elementos de la PGR y de la Fiscalía General del Estado en algunos hechos de violencia donde murieron dos personas en la colonia Altavista, el fiscal del Estado señaló que este tipo de hechos no está catalogado como un delito, por lo que no se abrirá una investigación en este sentido. No hay alguna situación más que tengamos nosotros que investigar como un hecho delictivo porque pues no está regulado en nuestro código o en alguna ley específicamente el que se coloque una manta como un algo delictivo, entonces se está teniendo cuidado con las personas que se mencionan y desde luego pues estar en coordinación como hemos tratado de estar en relación a los hechos que se vienen presentando. Sin embargo, Figueroa Ortega manifestó que sí se estará investigando a los dos elementos de la Fiscalía citados en este mensaje, esto con la finalidad de saber por qué razón son involucrados en estos hechos, además de que se investiga quiénes son los denominados gloria y a qué grupo delictivo pertenecen. Hablar con el comisario, sí, el comisario como encargado de esa corporación, pues necesitamos ahora sí que dar aquí un seguimiento, como ya le mencionó ahorita a uno de sus compañeros, desde luego pues ver cuál ha sido su actuar y por qué se les menciona en esa manta que no es la primera vez que aparecen algunos miembros de la Policía Ministerial mencionados. No tengo exactamente el dato para saber desde cuándo estén funcionando, yo le puedo decir que a partir de marzo ya había escuchado de ellos. Son personas que están ligadas a, nosotros creemos que a la venta de narcóticos, a cierto nivel, no sabemos exactamente a qué grupo pertenezcan, pero yo ya había escuchado de ese grupo. Con imágenes de César Guzmán, para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.